I already know my sister Jenny García encendió las redes sociales y le hizo la competencia a la chica del clima, Janet García. Resulta que la bailarina de Venga la Alegría, apareció en su cuenta personal de Instagram con tremendo bikini el cual dejaba al descubierto su trasero. La foto de la sexy chica lleva más de 30.000 likes entre los que destacan la firmeza de su cuerpo y ardientes poses que dejaron a más de uno con la boca abierta. Por si fuera poco la bella mujer también presta sus servicios de coreografía pues en todas las mañanas presume en el matutino de TV Azteca sus sexys bailes además de vestuarios muy ardientes. Como me gustas estoy enamorado de ti Jenny, cuerpa su esa es la actitud bellísima eres la inspiración de muchísimas mujeres y sobre todo admiro tu sonrisa que tienes a diario. Cabe mencionar que Jenny tiene más de medio millón de seguidores en Instagram además varias celebridades la siguen como Rosy Rivera, Adal Ramones y Edwin Luna. En esta nota, Jenny García venga la alegría. Chau. Chau.